Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate ya. Gracias por la buena onda, coach Belén. Ya está la profe Belén también ahí lista para recibir la calificación en la mesa del jurado. Por favor, vamos a ir hasta el maestro Robson Maya, pero antes vamos hasta telefuturo.com.p griega. Así que vamos a la transmisión, por favor, adelante. Lauri, mencionabas vos hace rato que lo de Larry era como una falta de respeto hacia tu profe también, que es una profesional. Así mismo, si ese puntaje venía del maestro Calderini, yo lo iba a tomar súper bien con mi equipo, porque él es un maestro recibido, entendido de baile, por eso no me parece el puntaje de Larisa. Tenías algunas recomendaciones también para Larisa al momento de evaluar el puntaje de Junior y Fátima, ¿verdad? Así mismo, que tome en cuenta la caminata también. Ok, no sé si Larisa quiere agregar algo que esté anotando, está anotando, Larry, ¿escuchaste? Mmm, la verdad, muy básico. No. Muy básico, Terry. Muy básico. Porque si yo vi el baile, yo vi mucha caminata también. Lo único que voy a decir es que estuve en más baile, o sea, en más bailando que vos, y estuve en uno internacional. Y llegué entre los ocho mejores. ¿Vos estás recibida de baile? ¿Vos tenés un título de profesora de baile? No, y es lo que decía acá también la profe. Podemos escuchar si es que Larry tiene, te hizo una consulta, Lauris. ¿Me podés responder, Larry, por favor? Ay. A ver. Es mucho. Espero que con esta pareja también sea objetiva, Larry. Cuando llegues, entre los ocho mejores, hablamos. Bueno, Larry, ¿tienes un título de profesora de baile? ¿No me respondés? Larry, estoy esperando tu respuesta. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no vengo para pelearme contigo y para darte cabía en ningún lado. En segundo lugar... Yo tampoco me quiero pelear contigo, Larry. En segundo lugar, ahora me toca hablar a mí y luego a vos te paso el micrófono. Por favor, Larry, respondeme, por favor. A ver, relájate, Lauri. Tomate... Con azúcar. Larry, pero no me respondés mi pregunta. Pero no me dejás hablar. Ahora me puedes responder. No me dejás hablar, pero si te callás podemos hablar. Larry, te escuchamos. De lo contrario, no podemos tener una... Yo le saco el micrófono. Te escuchamos, Larry. No podemos tener una conversación fluida. ¿Por qué no me dejás hablar? Te escuchamos, Larry. Te escuchamos. Tengo mucha más experiencia en baile y en técnica que vos. Ella tiene más experiencia en baile y en técnica. Pero es una profesora de baile. Eso es lo que yo quiero saber. No, pero tiene mucho conocimiento. Es lo que estaba diciendo, Lauri. Él es el desafío, entonces. ¿Estás de acuerdo con el desafío? No, imagínate yo, Helen, agarrar un desafío con Lauri. Decime con Carmiña, con alguien que tenga por lo menos ritmo, y que tenga por lo menos técnica de baile, o sea, o conocimiento. Mi amor, porque soy jurada. Hoy día no, o sea, estoy como jurada y vos como participante. ¿Tenés miedo que has jurado para bailadas? ¿Cómo decís? ¿Y vos decís que vos sabes de baile? Búscame en YouTube y ahí hablamos. Vos seguí en el dual y vos dejame acá que yo sigo dando las devoluciones. Por último, Quique, vos decías que es una falta de respeto como profesional para vos. Claro, que lo están viendo todos. Bueno, retomamos nosotros aquí y ellos siguen. Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate ya.